El día de ayer, una diputada del cártel de Movimiento de la Residencia Oficial de Los Pinos, allá donde vive el delincuente Enrique Peña Nieto, para entregarle 75 mil firmas ciudadanas que había recogido de la plataforma en las que ciudadanos se manifestaron para que Enrique Peña Nieto renuncie a su pensión ahora que se vaya del cargo. Es una petición que ha venido sonando en los últimos años, me parece una petición muy justa, me parece completamente desproporcionado que estos tipejos trabajen 6 años, 6 años, y se vayan a su casa llevándose más de 200 mil pesos mensuales de pensión. Según lo que decía la diputada del Movimiento Ciudadano, que fue a llevar esta petición al delincuente Peña Nieto, ella se llama Verónica Delgadillo, pues no es justo que para que un trabajador pueda recibir una pensioncita de 2 mil 500 pesos mensuales, se tenga que joder 25 años trabajando, jubilarse a los 60 para recibir esa miseria. Y preguntaba, ¿por qué un expresidente tiene que trabajar solo 6 años para recibir 205 mil 122 pesos mensuales de por vida? Pero además reciben otro tipo de prestaciones, por ejemplo, seguros de vida, gastos médicos mayores, además tienen un aparato de seguridad que le paga el Estado a cada uno de estos delincuentes que todavía están vivos y que han robado muchísimo, además de todo. Y no solo a ellos, por ejemplo, el caso del delincuente López Portillo, que en el momento en el que murió, pues dejó su herencia y su exesposa, Sasha Montenegro, recibe una pensión mensual del erario público de más de 115 mil pesos. Entonces, sí es una verdadera injusticia. Yo estoy completamente de acuerdo en que se tienen que retirar las pensiones a estos delincuentes, a Bocón de Fox, al enano Genocida, a Felipe Calderón. Están vivos todavía, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que se base el debate público en esto. Esto no representa ni siquiera una mínima parte de todo lo que estos delincuentes se roban en las estafas maestras. Fíjense que acaba de dar a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Les decía yo ayer en un video que tan solo en el año de 2016, los municipios, los estados y la propia federación no ha podido justificar más de 100 mil millones de pesos. Hicieron alguna obra, a lo mejor presentaron facturas por esta obra que, no sé, digamos, costaba un millón de pesos y presentaron facturas por 700 mil pesos y los restantes no los han podido justificar. Si vamos sumando todos estos restantes que no pueden justificar, según la Auditoría Superior de la Federación, son 100 mil millones de pesos. Ahí es donde se tendría que centrar el debate. Ahí es donde tendría que estar la gente muy enojada. No porque esto sea poquito en proporción a esa bestialidad de dinero y se minimice que los expresidentes están ganando una millonada por trabajos que, bueno, dicen que trabajan. No, sino porque pedir que le retiren la pensión a los expresidentes no resuelve el grave problema de 100 mil millones de pesos que faltan del erario público. Ojalá me haya explicado. Estoy a favor de que se las quiten, pero no manche. El debate no puede girar en torno a una situación como esta. Y no puede ser que este tipo de propuestas de los candidatos, sabemos quién la dice. Esto es populismo puro y duro. Es populismo. ¿Por qué no en sus discursos llega y dice, miren, sí, las pensiones sí, pero ¿saben qué? Vamos a exigir y vamos a investigar dónde quedaron 100 mil millones de pesos. ¡Caiga quien caiga! ¿Será que eso no es tan popular? Porque queda algo así como, no sé, no personalizado, no se habla de alguien en específico. Y si hay alguien a quien no quieren en México, a quien no queremos en México, pues es a los expresidentes. Entonces, obviamente, el discurso es populista para que se arranque el aplauso fácil, pero quitarle la pensión a estos delincuentes no significa absolutamente nada. Insisto, para que no vengan con jaladas, es una barbaridad que les estén pagando eso. No se lo merecen. Y no se lo merecen incluso en relación a lo que le pagan a un pobre pensionado de México, 2.500 pesos, sí que se las retiren, pero por favor, dejen de ser tan bobos cuando dicen esto en los mítines de Obrador y de cualquier otro politiquillo. No hombre, esto no resuelve los 100 mil millones de pesos que faltan por dar solamente un ejemplo.